Las autoridades del Ministerio de Salud continúan con la aplicación de la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19 para personas de 30 años en adelante. Para este 7 de octubre, los departamentos donde estarán inoculando son Managua y Estelí, en el departamento de Managua, en el Distrito 1, en el Centro Familiar y Comunitario Elena del Carmen Lau, en el municipio de Managua, en el Distrito 4, en el Taller de Enfermedades de Transmisión Vectorial, en el Distrito 6, en el Centro de Salud Silvia Ferrufino. Mientras tanto, en el departamento de Estelí, en el municipio de San Juan de Limay, estarán inoculando en la Casa para Personas con Necesidades Especiales, asimismo en el municipio Pueblo Nuevo, en el Hospital Primario Pueblo Nuevo, en el municipio de Condega, en el Hospital Primario de Condega, Ada María López, en el municipio La Trinidad, en la Escuela de Enfermería, Juana María Cruz Centeno, en el municipio San Nicolás, en el Centro de Salud Nicolás Germán Pomares Ordóñez, y en el municipio de Estelí, en el Centro de Salud León, el Rugama. También estarán inoculando en la Clínica Médica Previsional, además en el puesto de Salud Óscar Gámez y en la Casa para Personas con Necesidades Especiales. Vacunándonos en el taller de enfermedades de transmisión vectorial en el Distrito 4, en Managua, y en el Silvia Ferrofino, en el Distrito 6, y en Estelí, el día de mañana, que celebran sus fiestas tradicionales en el Centro de Salud Lionel Rugama, también en la Clínica Médica Previsional. Y nos preparamos para seguir en León, en Managua. Mañana vamos a dar a conocer los puntos de vacunación. Y a partir de que recibamos la vacuna Pfizer, iniciar también. Dios mediante, no tengan un retraso. Nos lleguen el lunes para iniciar la vacunación con hermanas, mujeres embarazadas en todo el país. Tenemos compañeros. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.